Tectónica de placas Los terremotos están muy relacionados con la estructura interna de nuestro planeta. La Tierra tiene un núcleo central que se encuentra en estado líquido en parte y una espesa zona de materiales semifundidos, el manto. Alrededor hay una capa sólida, la corteza terrestre. La corteza terrestre no es una capa uniforme, sino que está formada por una serie de placas rocosas. Existen seis grandes placas tectónicas. América, África, Eurasia, India, Pacífico y la Antártida. Las placas flotan sobre el manto basáltico y se mueven. A este fenómeno se le llama deriva continental. Alfred Wegener afirmaba a principios d'Iglo que todos los continentes habrían estado unidos en la era primaria formando un único continente llamado Pangea. Este se habría ido fragmentando formando los actuales continentes. Hay puntos en el planeta en los que lenta pero continuamente se está formando corteza terrestre. Unas enormes cordilleras de volcanes cruzan el fondo de los grandes océanos. Son las dorsales mediooceánicas. Estas gigantescas cordilleras submarinas están formadas por enormes volcanes con forma de fisura. A lo largo de estas fisuras de muchos miles de kilómetros de longitud está continuamente aflorando material procedente del manto que se distribuye en dos bandas longitudinales y van formando nueva corteza. La corteza a su vez se destruye progresivamente en las zonas llamadas de subducción donde unas placas se hunden debajo de otras y pasan a fundirse con el manto. Las zonas de unión de las placas tienen que contar descomunales presiones y por eso tienen una gran inestabilidad sísmica y volcánica. Las dorsales submarinas son una de las zonas más inestables. Excepcionalmente, estos volcanes submarinos pueden subir por encima de la superficie del océano formando islas de gran actividad volcánica, como es el caso de Islandia. También son inestables las zonas donde una placa cabalga sobre otra así como en los lugares donde las placas se rozan lateralmente. Este es el caso de la falla de San Andrés, que se reconoce bien sobre el terreno por las discontinuidades que presenta el suelo. Se extiende en línea recta paralela a la costa del Pacífico durante casi mil kilómetros, desde San Francisco a Los Ángeles. Los frecuentes movimientos sísmicos de esta zona han producido unos desplazamientos laterales de hasta 4 metros.